¿Encontró Baby alguna vez la forma de salir adelante? ¿Qué pasó con la hermana de Baby? ¿Y quién fue la estrella más sorprendente de Dirty Dancing? Tras Dirty Dancing, Jennifer Grey estaba lista para ser la próxima It Girl de Hollywood, pero quedó prácticamente irreconocible tras dos operaciones de nariz, la segunda de las cuales se hizo para corregir los problemas derivados de la primera. Sobre las cirugías y sus consecuencias, Grey dijo a The Washington Post en 1999, Decidí burlarme de esto, hacer que mi fiasco se convirtiera en mi realidad. Al fin y el cabo, no es cáncer, y es absurdo que solo una operación de nariz pueda causar tantos estragos. A pesar de su aspecto alterado, Grey siguió trabajando y consiguió varios papeles pequeños a principios y mediados de la década del 2000. Luego le propusieron aparecer en Dancing with the Stars, un programa que requería un examen físico. Ella dijo a People que en el examen físico, los médicos descubrieron lesiones en la columna que requirieron dos cirugías. Luego, su cirujano reveló que un bulto que le dijeron que era benigno en realidad era canceroso, lo que llevó a dos cirugías más. Finalmente, sin cáncer y sana, Grey no solo apareció en Dancing with the Stars, sino que ganó todo. Ahora Grey está dispuesta a compartir las partes de su vida sobre las que los medios solo pudieron especular antes en unas memorias tituladas Out of the Corner. Puede que interpretar a Penny en Dirty Dancing no fuera el primer papel que Cynthia Rhodes aceptó en los años 80, pero es sin duda el más conocido. Poco después del estreno de Dirty Dancing en 1987, Rhodes desapareció de Hollywood y prefirió centrarse en su vida como esposa y madre. En 1989, Rhodes se casó con el cantante de pop, Richard Marks, y se retiró oficialmente para criar a los tres hijos de la pareja. Su último papel antes de retirarse fue en Curse of the Crystal Eye en 1991. Rhodes y Marks se divorciaron en el 2014, pero la ex-estrella de Dirty Dancing logró mantenerse alejada del ojo público. La hermana de Baby, Lisa, pasó la mayor parte de Dirty Dancing tratando de ganarse el afecto de Robbie y preparando su número de canto y baile para el show de fin de temporada en el resort. La actriz Jane Brooker dijo a The Morning Show de Australia en el 2019, El presupuesto no permitía la canción planeada, que era de South Pacific. Como resultado, le dijeron que la escena del concurso de talento sería cortada menos que ella quisiera escribir algo, así que escribió la letra de la canción que cantó en la película, cuyos derechos de autor aún conserva. Como ella dijo a Mirror de la canción, Me hizo ganar más dinero del que me pagaron por hacer la película. Al igual que su coprotagonista, Cynthia Rhodes, Brooker se alejó de Hollywood tras Dirty Dancing para criar a sus hijos. Pero en febrero del 2022, Brooker apareció como juez invitada en el concurso de baile de Fox The Real Dirty Dancing, en el que los concursantes famosos aprenden los bailes de la icónica película. Kelly Bishop dio vida a la madre de Baby en Dirty Dancing, pero a los fans les sorprenderá saber que Bishop estaba destinada originalmente a interpretar el papel más pequeño de Vivian Pressman. Cuando llegó al set para interpretar a Vivian, le ofrecieron el papel de la madre de Baby. Aceptó el papel más grande y dijo a National Post, Lo bueno del papel era que siempre interpreté a la otra mujer, ese personaje para el que me contrataron originalmente, y esto me convirtió más en una madre, lo que amplió un poco mi perspectiva. Bishop aprovechó ese nuevo papel de madre. Ella ahora es más conocida por interpretar a la matriarca de la familia Emily Gilmour en Las chicas Gilmour, lo que tiene que ser un destino. Luego de que a Kelly Bishop le ofrecieran el papel de la madre de Baby en Dirty Dancing, el papel de Vivian Pressman fue para la coreógrafa asistente Miranda Garrison. Garrison tiene buenos recuerdos de la realización de la película, y dijo a Female First en el 2008, Nosotros, los Dirty Dance People originales, aportamos gran parte de nuestras historias personales de vida a esta película. Esta narración colectiva se convirtió en una gran validación de nuestra juventud y filosofía artística. Desde su trabajo en Dirty Dancing, Garrison fue coreógrafa de docenas de películas y series de televisión. Además, trabajó con grandes estrellas del pop, como Madonna y Jennifer Lopez, lo cual es más que impresionante. A pesar de ser un papel pequeño, Lonnie Price fue memorable como el heredero del resort, Neil Kellerman, quien tenía la vista puesta en Baby. Puede que no consiguiera a la chica, pero el actor Price encontró desde entonces un triple éxito como director de televisión, cine y teatro. Al hablar de su decisión de alejarse de la actuación, Price dijo a Backstage en el 2019, Estaba limitado por mi físico y por interpretar constantemente a judíos bajitos y calvos que eran nerds o contadores. Pensé que tenía más que decir, y los papeles que me llegaban eran cada vez menos interesantes. Está claro que el cambio de carrera funcionó, ya que Broadway World califica a Lonnie de actor y director legendario. Billy, el primo de Johnny, interpretado por Neil Jones, pensó que tenía una oportunidad con Baby cuando ella lo ayudó a llevar sus sandías. Pero no fue así. Aunque Dirty Dancing fue el primer papel acreditado de Jones, no fue el último. En los años 90 y el 2000, Jones estuvo en películas como G.I. Jane y El Abogado del Diablo, y en programas como La Ley y el Orden y Mentes Criminales. Últimamente, Jones pasó desapercibido. Su último proyecto fue a un corto de 15 minutos en el 2011. En una entrevista del 2008 con Hobo Trashcan, Jones reveló que estaba interesado en dirigir televisión y cine en el futuro, así que tal vez se vea algo más de su trabajo en un futuro. El papel de Wayne Knight en Dirty Dancing fue pequeño como Stan, el coordinador de eventos y comediante residente de Kellerman. Pero ayudó a sentar las fases para sus posteriores papeles más icónicos. Tras su peculiar interpretación de Stan, consiguió papeles en películas como JFK y Parque Jurásico, además de su larga interpretación de Newman en Seinfeld. En las décadas transcurridas desde Dirty Dancing, Knight se convirtió en una gran estrella de la televisión, el cine y la actuación de voz, y acumuló más créditos a su nombre que cualquier otro actor de Dirty Dancing. Evidentemente, nadie deja a Stan en un rincón. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.